Hola amigos, bienvenidos al show, es la cosa, es la cosa, fino, fino Buenos días, hoy día es lunes 24 de junio del año 2020, acá estoy en mi casa, en un espacio, son aproximadamente 4 y media de la mañana Quería mostrarle mi set, he conseguido este set para protegerme según las nuevas órdenes del gobierno Este es un protector facial, me he conseguido los, los que está guardado Y me he conseguido estos protectores bucales, este es protector facial, este es protector bucal Acá tengo otro, me he conseguido una serie de estilo, estilo militar, es la cosa Entonces voy a, voy a, voy a colocarlo para mostrárselo Entonces ya ven Entonces acá, me he puesto el protector bucal, es diferente al espejo, en la casa, en ese observante Es un protector, me la compré, 4 protectores, cumple, según la misma cumple con los estándares Arde papi Lo chumpan, lo guardan, lo chumpan, lo guardan Caramelo Arde papi Voy a poner, voy a armar el protector facial, es la cosa Entonces, ya puse el protector bucal y el protector facial, ¿qué le parece? Increíble lo que hemos llegado, ¿no? No 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 Arde papi Increíble lo que hemos llegado Un problema de salud mundial Nos que afrontamos en todo el planeta Bueno, quería mostrarles Quería mostrarles esos dos protectores que me han conseguido Ahí tengo más No pueden ver Son diseños militares Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Se dio cuatro Entonces Bueno, eso es todo Es la cosa Cinco, cuatro, tres, dos, uno Es la cosa, fino